Digamos, al que necesita renovar ese pasaporte, ya tiene un cálculo del precio que se va a obtener, qué diferencia habría con el pasaporte que actualmente se otorga, ¿no? Y luego, ¿hasta qué tiempo va a seguir con los adicionales de los pedidos, no? Porque ya viene prácticamente dos años haciendo continuas compras adicionales. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, señor presidente. Lo primero es que tenemos que hacer el cambio tecnológico y el salto tecnológico en el software de pasaportes. Y si vamos a hacer este cambio, vamos a algo mejor de lo que tenemos ahora. Eso mejor es el pasaporte de policarbonato. No sería justo, ni para la población, ni para la economía del país, renovar para seguir comprando lo antiguo. Entonces, cambiemos al policarbonato, aprovechemos la oportunidad y vayamos al policarbonato. Como mencioné, en cuanto a las compras, en cuanto a las compras, estas se realizaron en el año 2019, las dos últimas, el año 2019 y el proceso del 2021 que se suscribió en el año 2022. Dos, la compra que debería hacerse de pasaportes para el año 2022, que es la que estamos impulsando con la OASI, es para el año 2023. Tres, la función o la responsabilidad que tiene un funcionario público es, en el caso mío, garantizar la continuidad del servicio y ahorrar el dinero del Estado. Y eso es lo que estamos haciendo. Por un fenómeno o por motivo de la agresión rusa a Ucrania, todos los países han tenido una sobredemanda de pasaportes. Como ustedes saben, el pasaporte es el documento de viaje internacional. Nosotros somos el único país o uno de los pocos países del mundo que entregamos el pasaporte el mismo día. Lo usual es que en los países del primer mundo los pasaportes se entreguen dos, tres o seis semanas después de tramitado. Nosotros le entregamos el mismo día y querríamos seguir manteniendo ese ratio de atención. Lo que la ley nos permite para garantizar la continuidad del servicio y ante el fenómeno de la guerra es poder comprar, primero, una adicional y, de ser el caso, un complementario. Estamos haciendo uso de esas facultades que nos permite la ley de contrataciones sobre un contrato y un proceso de selección que fueron llevados en gestiones pasadas, no en esta gestión. Adicionalmente, he pedido el 4 de octubre de este año, si me permiten, el 4 de octubre de este año, hemos pedido a la Contraloría General de la República que haga una auditoría con todas las adquisiciones que se realizaron de pasaportes entre los años 2014 a 2021. Y esto en concordancia de las observaciones que nosotros mismos hemos visto en los procesos de selección y que la Fiscalía de la Nación ha recogido en un informe. La Fiscalía de la Nación lo recogió la semana pasada, nosotros ya lo habíamos mencionado a Contraloría días antes. Nosotros hemos pedido con el oficio 189-2022 al Contralor Néstor Chalyalta que haga un control posterior de las adquisiciones del año 2014 al año 2021. Si me permite, señor presidente, le dejo copia del oficio. Y no solo eso, sino que también para la compra que vamos a realizar a través del OASI, el mismo 4 de octubre, mediante oficio 188-2022, hemos solicitado el control concurrente a la Contraloría. Ahora, muestro a la pantalla y dejo copia del oficio al señor presidente. Tenga usted por seguridad que esta gestión quiere garantizar continuidad del servicio, ahorro en el recurso público, pero por sobre todo transparencia en la gestión y pluralidad de postores al momento de adquisición de los pasaportes. Entonces, nosotros queremos que si hay seis fabricantes en el mundo de Chix, los seis fabricantes participen y obtengamos el mejor precio posible. Gracias. ¿Algún otro colega congresista que quiera comentar o preguntar al superintendente nacional de migraciones? La presencia del superintendente nacional de migraciones, Jorge Armando Fernández Campos y su equipo de funcionarios el día de hoy, en nuestra quinta sesión ordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor. Señor, antes de pasar a lo realmente importante, permítame comentarle, señor superintendente, que hace unas semanas en el Pleno hice un llamado a que los titulares de los ministerios y los distintos pliegos tengan mucho cuidado al contratar a sus coordinadores parlamentarios. El motivo era lo siguiente, y quisiera decirle lo mismo a usted, esto en referencia a que desde el primer poder del Estado se podría ver como una falta de respeto que se esté cuestionando los motivos por los cuales usted ha sido citado el día de hoy, a las veces que esta Comisión lo considere necesario. Es importante recordar que usted, como funcionario público, tiene la obligación de explicar con la debida transparencia las acciones u omisiones que se vienen suscitando durante su gestión en esta u otra Comisión en el Congreso de la República, para detallar las acciones que viene desarrollando su gestión al frente de tan importante entidad como es la Superintendencia Nacional de Migraciones. Ahora bien, respecto a lo que nos convoca el día de hoy, es preciso señalar que el artículo 65 de la Constitución dice lo siguiente, el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios, por tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. En este sentido, señor superintendente, quisiera que nos indique con fechas exactas a los congresistas que integramos esta Comisión y público en general, cuándo los usuarios podrán tener acceso a una cita sin demoras actuales, de la misma manera nos diga a qué fecha se solucionará la entrega y emisión oportuna de los pasaportes. Solo por citar un hecho reciente, el día de ayer domingo, durante todo el día, se pudo ver como en las oficinas de migraciones en el aeropuerto Jorge Chávez, se generaba un caos, desorden y falta de atención oportuna. Y peor de todo, es que antes descrito convierte este servicio en un peligro de foco infeccioso, sabido es que todavía estamos en un silencio epidemiológico en la pandemia, lo cual podría agravar este tipo de congestiones. Solamente reciben un inoportuno y mal servicio por parte del Estado, sino que también la entidad que usted dirige vulnera el derecho libre al libre tránsito de las personas. Respecto a las acciones realizadas por el órgano de control institucional de migraciones, quisiera que nos explique qué acciones inmediatas y documentadas ha dispuesto en relación al informe de control, específico al 012 del que usted mencionó, de control interno, de fecha 22 de septiembre del 2022. También permíteme previsar lo siguiente, usted nos ha citado el procedimiento que se viene haciendo en las plataformas virtuales. Actualmente tenemos una situación grave respecto a la solicitud de las citas para obtener y renovar el pasaporte, para lo cual se debe escribir a través de la web solo los sábados a partir de las 8 de la noche, como lo detalló. Sin embargo, he probado yo mismo que es imposible ingresar. En algunas ocasiones se logra pasar en el paso número 2 y de ahí se regresan al número 1. Realmente es un problema para los peruanos ya que nos impide el poder trasladarnos fuera del país, sobre todo a los países que requieren el pasaporte. Estamos en esta situación hace tiempo y ahora no hay ninguna solución. Entiendo lo que acaba de vertir usted, el problema del obsoleto que es el sistema, pero en el caso de no acceder a esta cita existe lo que se llama el pasaporte de emergencia, que se puede solicitar 48 horas antes con un ticket de avión comprado y el boarding pass. En el caso, uno tiene que ir a los centros de atención MAC a las 5 de la mañana y solo atienden a los 100 primeros. Y si eso tampoco resulta solo, nos puede ir al aeropuerto y solicitar 24 horas antes de nuestro vuelo. Cosa de tal problema que lo detallé hace algún momento por la gran congestión que hay de ciudadanos peruanos buscando este pasaporte. En este caso también es casi imposible por la cantidad de gente. Debemos solicitar una respuesta que realmente solucione este grave problema, como le digo, mientras implementen su nuevo sistema, mientras lo adquieran, todo este problema va a seguir suscitando. Asimismo, nos ha detallado también con los documentos alcanzados, que está solicitando a la Contraloría hacer nuevamente las auditorías que corresponden. Sabido es que hasta el día 23 de septiembre había algunas observaciones de Contraloría, dentro de ellos sobre la dilatación de plazos sin justificación, limitación de insumos para atender a usuarios y decisión tardía de funcionarios. Entonces, también dijeron y sugerían ellos que pudieron optar por una contratación directa. Entonces, todas estas soluciones o observaciones que le alcanzaba auditoría parece que no se ha implementado, pero sin embargo están pidiendo ustedes, mediante oficios, que nuevamente esperemos estar atentos a la presencia de ese pedido que ustedes están solicitando. En tal sentido, pido a usted, señor superintendente, poder absorber estos comentarios y o preguntas. Con su venia, señor presidente, comienzo por al final. Lo que dijo Contraloría en el informe es que la utilización de la ley de contrataciones no fue la más oportuna en el año 2021. ¿Por qué no una contratación directa? Y eso sí quiero poner en énfasis. Una contratación directa tiene un grave peligro. Uno elige sin proceso de selección alguno a quién comprarle. Y eso no es transparente. Lo que nosotros buscamos es transparencia y economía. Transparencia en un proceso que sea a través de un organismo internacional y donde se prime menor costo y periodo más rápido de entrega. Una contratación directa puede llevar a que se contrate a una persona o a una empresa con un bien sobrevalorado y con plazos mayores a los que podrían tener en un concurso. Por eso es que nosotros no vamos a usar, salvo en un caso de emergencia extrema, la figura de la contratación directa. Somos transparentes, no queremos contratar a dedo. Esa es la primera gran respuesta. Segundo, sobre los MAC, los MAC y el aeropuerto atienden el denominado pasaporte de emergencia. En Lima tenemos Comas, Ventanilla, Bellavista, el Agustino, Yokey Plaza, Atocongo y La Molina. Siete MAC. Y no se atienden cien diarios, se atienden más, se atienden 120, 150, de acuerdo a la demanda. ¿Qué es lo que ocurre? La atención del aeropuerto, que sería el octavo punto, está solamente dirigido para casos de emergencia extrema. Los ciudadanos tienen abierta la posibilidad de estos siete locales que he mencionado para tramitar dentro de las 48 horas de su viaje o 24 horas de viaje el pasaporte. Entiendo que muchos ciudadanos tienen dificultades, sea por motivos de trabajo, sea por motivos de X y quieren sacar el pasaporte en el aeropuerto. ¿Usted sabe cuánto demora la atención en un MAC? En un MAC el pasaporte se entrega en una o dos horas. Y estamos hablando de dos días, un día antes del vuelo. Evidentemente, si una persona va a cuatro horas antes de su vuelo a sacar pasaporte, arriesga a que otras personas hagan lo mismo. Invocamos nosotros frecuentemente a que los ciudadanos que tengan esta situación de tener el pasaje y el boarding a la mano, vayan a los MAC. Y los estamos atendiendo. Bueno, con respecto a las acciones realizadas con el informe 012-2022, lo primero que se ha realizado es el pedido a la Contraloría de no solamente hacer el informe sobre este proceso llevado a cabo en noviembre del año pasado, sino sobre todos los procesos. Porque las mismas deficiencias que ha detectado la Contraloría y las mismas deficiencias que ha detectado la Fiscalía de la Nación en la compra de pasaportes, las hemos detectado nosotros en todas las compras. Entonces, si es que una de las compras está maculada, también deberían estarlo todas. Y que estamos pidiendo que se revise todo eso. No podemos avalar las cosas que tienen algún vicio de irregularidad. En cuanto a la plataforma web, es evidente. Tenemos una cantidad de usuarios no atendidos. Mencioné 150.000 no atendidos del 2018-2021. Cerca de 250.000 no atendidos que han pagado el año 2022. Nosotros tenemos que atender a todos. Antes abríamos todos los días y los tramitadores hacían festín. ¿Usted sabe cuántas citas sacaron los tramitadores el año 2021? 156.000 citas. 156.000 citas por los cuales peruanos le tuvieron que pagar a un tramitador durante el año 2021. Hoy día hemos bajado esa cifra casi cero. No digo cero porque no puedo asegurar que hayamos eliminado, pero le hemos bajado a casi cero. ¿Cuáles han sido las medidas adoptadas? Hemos bloqueado correos, hemos bloqueado IPs, hemos bloqueado teléfonos para que no puedan sacar citas. Son los teléfonos, los IPs, los correos que sacaban citas de manera continua. Y hemos detectado y hemos puesto en conocimiento de la Policía, de la División Informática, a los 156.000 casos de 2021 y los casi 10.000 casos de este año. Por ahí nomás veamos cómo estamos combatiendo a los tramitadores y estamos liberando citas para los usuarios. Hay dificultades en la web, precisamente. Tenemos dificultades en la web. Una de ellas estuvo vinculada a la identificación de datos que hacía la RENIET de los DNIs. Entonces, como usted comprenderá, la identificación del DNI es un servicio que nosotros tenemos concesionado, por decirlo de alguna manera, del RENIET. Nosotros no podemos ingresar a los sistemas informáticos de RENIET para mejorarlos. Sí estamos coordinando para que todo sea más adecuado. En cuanto a las citas, mientras tengamos este sistema informático tan metusto, no vamos a poder dar más de 4.000 citas diarias. Ya tenemos 2.500 citas diarias programadas a nivel nacional de aquí hasta el 31 de diciembre. Tenemos un promedio de 500 personas que van a sacar con su boleto en mano pasaporte. Por eso es que damos un promedio de 1.000 citas al día y completamos las 4.000. Con respecto al derecho del libre tránsito, a mí me gustaría poderle dar pasaportes a todo el mundo. Sin embargo, los medios informáticos no permiten hacerlo. Estamos haciendo todo lo necesario. Estamos comprando el nuevo sistema para dar una atención de al menos 10.000 personas diarias. Para una referencia, el Perú tiene 33 millones de peruanos. 33 millones de peruanos y damos 4.000 pasaportes diarios. Argentina tiene 60 millones de ciudadanos y dan 4.000 pasaportes diarios. En proporción, damos el doble de lo que dan países como Argentina que tienen sistemas propios. No tenemos una atención atrasada, es verdad. De gestiones anteriores, es verdad. Si usted evalúa, solamente se daban 500 citas a 1.000 citas diarias y todo parecía feliz y no había colas. Nosotros lo que hemos hecho es sincerar. Hay gente no atendida, que vengan. Que vengan, lo vamos a atender. A veces hay cola, es verdad. Pero hay cola porque nos estamos atendiendo. Cuando nosotros llegamos y los informes periodísticos no engañan, decían, se emiten 1.000 pasaportes diarios. Hoy en día no hay día de lunes a viernes que se emitan menos de 3.500 pasaportes por día. Hay días que bordeamos los 4.000 pasaportes. Estamos trabajando, estamos prestando el servicio. Como siempre le he dicho al equipo con el que trabajo, a los trabajadores que hemos encontrado la entidad antes de ser superintendente, he sido usuario. Yo he hecho mi cola por sacar pasaporte. Yo he hecho mi cola para el control migratorio. Sé lo que pasa un usuario y sé también que no quiero que vuelva a pasar porque en algún momento dejaré de ser superintendente y no quiero seguir haciendo colas. Esa es la gran verdad. Colega Rosángela Barbarán, iba a hacer uso de la palabra. Sí, presidente, muchas gracias. Presidente, a través de suyo, saludar al señor Mario Solís. En realidad hay un problema aquí que ha llevado a que los peruanos, muchos inclusive en pandemia, han tenido que perder viajes y demás. Entonces, yo quiero, presidente, hacerle dos consultas. La primera es cuáles son las responsabilidades y a qué funcionarios respecto a las compras que ya se habían denunciado, a las malas compras que se habían denunciado, que paralizó los primeros lotes. Yo saludo que la superintendencia, después de estos hechos, haya tomado todas las acciones correctivas para poder solucionarle al usuario el acceso a pasaportes, pero todavía no es fluido. Sin embargo, sí creo que es importante, presidente, que se pueda tomar medidas también sancionadoras a quienes sean los responsables. Yo sé que la Contraloría está haciendo su función, pero yo quisiera saber, presidente, qué se ha avanzado, qué es lo que se sabe hasta el momento. En segundo lugar, presidente, quería saber cómo va el sistema de migraciones, porque con lo que ha sucedido en la RENIEC me preocupa muchísimo que vaya a existir cualquier tipo de filtración de información respecto a los peruanos que evidentemente cuentan con un pasaporte, que salen del país, y lo hemos visto una vez, presidente, en un reportaje, en donde se accedía a información a detalle, y obviamente que era privada, en los aeropuertos. Entonces, eso era peligrosísimo, presidente. Quisiera saber, presidente, qué medidas se han tomado al respecto luego, además de lo que ya hemos visto todos, las denuncias públicas, sobre la filtración de sistemas públicos en nuestro país. Esas serían mis dos preguntas, presidente. Señor superintendente, Jorge Fernández, tiene usted la palabra. Con su venia, señor presidente. Con respecto a la responsabilidad de los funcionarios, hay que ser sinceros. El informe de Contraloría, el 012-2022, reserva para la Contraloría la posibilidad de sanción a los cuatro funcionarios ahí señalados, en ese informe. Cuando la Contraloría toma competencia para iniciar el proceso administrativo sancionador, ya la entidad pierde la posibilidad de iniciar cualquier tipo de acción. Y otra cosa que tenemos que dejar en claro es que estos cuatro funcionarios son de gestiones pasadas. Son funcionarios de confianza que ya el día de hoy no están en la entidad. Entonces, me parece lo más transparente y lo más independiente del caso que sea la Contraloría, que de manera técnica evalúe y sancione ser el caso. Sí, con la nueva ley, sí. Por eso. La Contraloría se ha reservado para ellos el inicio del proceso administrativo sancionador, de acuerdo a la ley de Contraloría. Son hechos del año 2021, no son hechos anteriores. Claro, permítame. La Contraloría, si bien es cierto, se le ha dado en la facultad, pero es limitado. Lo que usted es como institución y usted como titular tiene que formular la denuncia y ponerla a disposición de la Fiscalía Penal, si es posible, si hubiera un daño de las que fuere, usted lo sabe el informe. En ese sentido, yo creo que usted tiene que asumirlo como titular de la institución y procesar a estas cuatro personas si han identificado el daño a la Superintendencia Nacional de Migraciones. Le explico, señor presidente, la solicitud o requerimiento de compra de pasaportes fue del 12 de agosto, del 11 de agosto del 2022. de 2021, perdón, 11 de agosto del 2021. Y la convocatoria, la convocatoria y la indagación del mercado cierra el 9 de noviembre del 2021. Tres meses después. La convocatoria es del 12 de noviembre del 2021. Bueno, de acuerdo a la ley de contrataciones, de acuerdo a la ley de contrataciones, la indagatoria para un proceso de elección no puede ser mayor de tres meses. Entonces, desde mi punto de vista, seguramente hay alguna observación. La Contraloría ha dicho que ellos van a evaluar la responsabilidad. Es más, se lo ha reservado, con lo cual ya la entidad pierde la competencia de poder sancionar a estas personas. Entonces, independiente es de que se haya puesto en conocimiento de los órganos adecuados, como la, como la, como, digamos, corresponde a nuestro sector, que es el ministerio, para que el procurador evalúe. Pero, si hablamos de términos legales, el estudio de mercado está dentro del plazo que establece la ley. Lo que aquí hay que preguntarse, no es por qué se demoraron en, si usted me pregunta a mí, acá no hay que preguntarse por qué se demoraron en cotizar 90 días si la ley permite 90 días. Lo que hay que preguntarse es, por qué recién el 11 de agosto del 2021 pidieron los pasaportes. Si no compramos en el año 2020, y no se consideró en el plan anual de contrataciones de 2021 que tiene que emitirse entre enero y febrero del año, de cada año. Entonces, eso es con respecto a la primera pregunta. Sin embargo, para contestar la segunda pregunta que formula la congresista, tenemos que el sistema de migraciones y la filtración de información. Efectivamente, como ha señalado la congresista, años pasados ha habido un reglaje indebido a ciudadanos, artistas, políticos, y personas conocidas de la farándula, deportistas, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Esto no va a volver a pasar. Y lo digo con la transparencia del caso. Hemos sido sancionados por la Comisión de Protección del Dato del Ministerio de Justicia con una multa que ya hemos pagado. Y efectivamente, ahí se ha acreditado que ha existido un daño en la entidad y estamos repitiendo este pago contra los funcionarios responsables. Adicionalmente, en este caso sí, se ha abierto procedimientos administrativos disciplinarios a más de 100 trabajadores del aeropuerto. Cada uno con distinto nivel de responsabilidad o incluso alguno debe haber por ahí o casi todos deben haber por ahí sin responsabilidad alguna, que solamente cumplían órdenes de los jefes de la época. Eso se está llevando en una investigación dentro del dominado procedimiento administrativo disciplinario. Y nosotros garantizamos que no va a haber más estos problemas de filtración de información o reglajes como los que se llevaron en gestiones anteriores. Por eso también es que es necesario actualizar nuestros sistemas. Hoy día se pueden hackear teléfonos de última generación. Imagínense nuestro sistema del año 2014. Por eso es que tenemos que hacer toda la renovación tecnológica que nos hemos propuesto. ¿Algún otro colega congresista que desea formular preguntas o comentarios? Solo, presidente, me gustaría hacer una última pregunta. Sí, colega. Gracias, presidente, y agradecer también al señor Mario Solís por la explicación. Hay una preocupación que sí tengo, presidente, no solo como congresista, sino también como ciudadana, porque creo que no es justo para el país y además para toda la clase trabajadora que paga impuestos, que cada vez que suceda un hecho como esto, que es grave además, de patear una compra porque quizás no beneficia no beneficia a la persona que uno quiere que gane una licitación o por cualquier motivo que haya observado la Contraloría, no hay una sanción contundente y eso hace que se siguen extendiendo las malas prácticas dentro de las instituciones. Entonces, presidente, sí sería bueno que nosotros como comisión podamos oficiar a las instituciones correspondientes para que este caso no quede ahí. Yo sé que evidentemente el superintendente que ha llegado además y que está tratando de hacer las cosas mejor y corregir lo que se ha hecho mal no tiene en este momento la facultad pero sí podíamos nosotros, presidente, desde el Congreso de la República hacerle seguimiento para que los funcionarios quienes han caído, no solo son faltas administrativas sino podría parecer ya con lo que la Contraloría ha podido señalar que ha habido algún tipo de delito. Entonces, sí, presidente, pediría por favor que se pueda tomar en consideración para que la comisión extienda los oficios correspondientes. Perfecto, colega Barbarán. En ese orden diría, señores superintendentes, entendemos acá de que cuando uno asume un cargo de funcionario normalmente hay pasivos y hay los que uno genera durante la función. Realmente había una observación por parte de Contraloría de los cuatro funcionarios. nosotros vamos Secretaria Técnica vamos a cursar un documento a Contraloría con la finalidad de saber que esa es una labor exclusiva de Contraloría el que tiene que ver con haber detectado cuatro funcionarios que habían incurrido en el error para la adquisición de los pasaportes. Asimismo, también usted nos comunica de que referente a la consulta que hace la colega Barbarán, la congresista, hubo toda una información en los medios de comunicación referente al reglaje que se venía haciendo en el aeropuerto de las cuales usted nos narra que hay más o menos un promedio de 100 trabajadores responsables de ello y probablemente usted no sé qué acciones ha tomado de manera directa si lo ha separado de la institución los ha rotado internamente no sabemos qué es lo que sucede porque debido a esa información quienes hacemos uso del aeropuerto ahora tenemos que estar preocupados cada vez que transitamos en ese establecimiento por ello no sé qué acciones de control o correctivas usted ha tomado en cuenta señor superintendente señor presidente con su venia a través suyo con la congresista coincido con ella las sanciones tienen que ser contundentes no se puede avalar ningún acto irregular en la administración pública en cuanto a las acciones con los inspectores migratorios debemos entender primero que esto nació este reglaje nació supuestamente digo supuestamente por materia de investigación de órdenes de alto nivel que es lo que relatan los inspectores que es lo que relató también el informe de prensa de la época con los que estaban que eran funcionarios de confianza de esa época ya no hay ninguno todos están fuera de la entidad los que son CAS permanentes o 276 fueron rotados ya no tienen acceso al tema del acceso al tema de control en migraciones del aeropuerto hay un fuerte grupo que son los inspectores digamos que llegarían a ser los lados más débiles de la pita si lo queremos llamar así que eran los que recibían las órdenes sin embargo por una cuestión de transparencia tenemos que esperar los descargos de cada uno de ellos para determinar las responsabilidades es evidente de que prima fase se puede señalar que quien recibe una orden y está amenazado con perder el trabajo así que no la cumple no podría ser sancionado por esta intimidación o en todo caso debería ser sancionado de manera proporcional a la falta cometida lo que sí quiero señalar es que este reglaje le ha costado a todos los peruanos hemos tenido que pagar una multa y eso vamos a repetir contra los responsables agradecemos a los invitados por su existencia y suspendemos brevemente la sesión para despedir a los invitados gracias gracias el siguiente punto de la agenda tenemos la presencia de la señora Verónica Zambrano Copelo presidenta del directorio del organismo superior de la inversión e infraestructura de transporte de uso público CITRAN del organismo buto extraterrestre y la de TEN eh ap Tenemos la presencia de la señora Verónica Zambrano Copelo, Presidenta del Directorio del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura y Transporte de Uso Público, CITRAN. A quien se le ha pedido exponer el plan institucional referido a la protección y defensa de los usuarios en los sectores de competencia o CITRAN. ¿Puede usted iniciar su presentación, señora Verónica Zambrano? Tiene 20 minutos para exponer el plan. Gracias. 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 ¿Puedo empezar? de Defensa del Consumidor, hemos tenido una presentación que tiene una primera parte introductoria y también tenemos ya de frente el plan. No sé si usted prefiera que hagamos una parte introductoria de la explicación de la institución o de frente entremos al plan. Bueno, tienen 20 minutos y vean cómo lo instruye. Ya, correcto. Entonces avanzamos rápido a la introducción. Nosotros somos, ¿qué me puede dar para cambiar? Yo lo controlo. Ya, perfecto. Nosotros somos un organismo técnico adscrito PSM encargado de la supervisión de los contratos de concesión en infraestructura de transportes de uso público. Ahí nuestro rol está en perfecta concordancia con lo que es el día a día del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en la parte de transporte y los contratos que nosotros supervisamos son los diseñados por proinversión. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de nuestras funciones está, entre otras, la fijación y revisión de tarifas, la supervisión y fiscalización y la gestión contractual de los contratos, básicamente en los temas que son de opiniones técnicas sobre adendas y también para interpretación de los contratos. Nuestro rol, entonces, está mirando el interés del cumplimiento de los contratos y entre los intereses tanto del Estado, los usuarios y la empresa operadora, ¿no? Pero nuestro principal foco de atención siempre es cautelar los intereses de los usuarios, de los inversionistas y el Estado. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la infraestructura que supervisamos? Para dar una rápida mirada. Tenemos ocho contratos de puertos, tres contratos de aeropuertos, un contrato de hidrovía, 16 de red vial y dos vías férreas y dos metros. Siguiente, por favor. Ahí tenemos una pequeña lista de las concesiones de la red vial que supervisamos, diez son cofinanciadas y seis autofinanciadas. Siguiente, en concesiones aeroportuarias tenemos el aeropuerto Jorge Chávez y después el primer grupo de aeropuertos regionales y el segundo grupo de aeropuertos regionales. Concesiones portuarias tenemos las ocho que se listan ahí, en el Callao sabemos que hay tres, el resto están en provincias. Siguiente, las concesiones ferroviarias tenemos dos ferrocarriles, el centro y el ferroviario del sur sur oriente, y tenemos los metros, el metro línea uno que está funcionando y el metro línea dos que está en construcción. La hidrovía amazónica, que es un proyecto que lamentablemente no ha logrado calar, están en procedimiento de declarar la caducidad, y este era un proyecto que tenía mucha importancia por el cambio de cultura que iba a significar para la selva. ¿Cuáles son los compromisos de inversión que tenemos? Siguiente, por favor. Tenemos comprometidos 16.629 millones. Siguiente. De los cuales a la fecha se han venido ejecutando 10.312 compromisos de inversión aproximadamente. Perdón, 10.000 millones de dólares en compromisos de inversión. Bueno, ahí está la impresión reconocida. Siguiente. Ahí empezamos con lo que es el plan anual de supervisión del año 2022, del año que corre. Los planes de supervisión se aprueban siempre por resolución de gerencia general. El plan de este año se aprobó por la resolución de gerencia general 140-2021-GGO-CITRAN del 7 de diciembre del 2021. Siguiente, por favor. Este es un documento de gestión. Ahí está la resolución que dio a luz al plan actual, que siempre suele aprobarse en diciembre para proyectarse para el siguiente año. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las materias que supervisamos? Básicamente, nosotros tenemos cuatro tipos, digamos, de supervisión, ¿no? Ahí voy a extenderme un poquito, ¿no? Lo que son inversiones, básicamente, que son la… Vamos pasando al siguiente, siguiente. Inversiones. Ahí está todo lo que es el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a la estructura de los proyectos. Básicamente es la construcción, ¿no? O sea, nosotros verificamos cómo se va construyendo la obra físicamente y vamos reconociendo lo que el concesionario va invirtiendo en esta construcción, que muchas veces es construcción y también equipamiento, ¿no? Luego supervisamos la parte operativa, ¿no? Cómo es que se está prestando el servicio, guardando los niveles de servicio. Luego supervisamos también aspectos económicos y comerciales, ¿no? En el cual identificamos una serie de aspectos, por ejemplo, vinculados a la adecuada atención de los reclamos, el otorgamiento de los accesos, diferentes, digamos, aspectos que vinculan a la concesión. Y luego también supervisamos aspectos administrativos y financieros, ¿no? Que nos permite evaluar el cumplimiento de los aspectos vinculados justamente a la infraestructura, pero que tienen que ver con temas administrativos o financieros, por ejemplo, la adquisición de las pólizas y otros temas que debería la empresa cumplir conforme a su contrato. Todas estas obligaciones están vinculadas al contrato de concesión, ¿no? Y están vinculadas a la aplicación del principio de protección al usuario, ¿no? Porque siempre el entendimiento nuestro es que todas estas infraestructuras han sido construidas para brindar un servicio público de transporte, en el cual el beneficiario es el ciudadano y, por tanto, cualquier, digamos, observación que nosotros hagamos siempre va a estar vinculada a que si se presta adecuadamente el servicio con idoneidad. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las modalidades de supervisión que tenemos? Tenemos las que son reuniones de trabajo, la supervisión de gabinete, la inspección y la supervisión in situ permanente. Siguiente, por favor. Las modalidades de supervisión son reunión de trabajo, que esa se va a llevar a cabo en un lugar específico y va a ayudar al levantamiento de un acta de reuniones de trabajo. Luego tenemos lo que es la inspección, que va a ser el resultado, va a tener como resultado también un acta en la cual se van a cotejar o se van a indicar todo lo que se ha visto en esa acción de supervisión. Luego la supervisión in situ permanente, que se da permanentemente con supervisores con los que se traen cuenta dentro de sus instalaciones, ¿no? Y que van específicamente a la infraestructura y tienen ahí un horario permanente para poder ver cómo se viene cumpliendo las funciones, cómo viene la empresa ejerciendo sus obligaciones. Luego tenemos la supervisión de gabinete, que se hace desde la oficina de Ocitrán y que básicamente es revisar informes y la documentación que las empresas presentan por diferentes aspectos vinculados a su concesión. Aquí tenemos lo que es el plan anual de supervisión del 2022, cuántas son las acciones y cómo es el seguimiento que se viene dando el mismo. En aeropuertos vemos que tenemos programadas 399 acciones, programación ajustada 404 y se han ejecutado 242, o sea, estamos en un avance de 72.3%, ¿no? Tenemos también acciones en redes viales, del mismo modo a un 70.8% de avance. En ferrovías, 359, también 70.8% de avance. Luego tenemos en puertos, 458, 65.5% de avance. Tenemos vías navegables, que es 52, y también tenemos un avance de 69.2%, ¿no? En total, actualmente el plan tiene un 70.1% de avance. Igual puede ser ajustado en el transcurso del año porque siempre hay acciones que se incluyen o que se excluyen dependiendo también de factores externos o citrán, ¿no? Un factor, por ejemplo, que nos atrasa mucho es lo que es la postergación de las etapas en la construcción de la línea 2, por poner un ejemplo, ¿no? Pero en otras infraestructuras también puede suceder. Siguiente, por favor. Luego tenemos lo que son la verificación de los niveles de servicio en las redes, en las redes viales, ¿no? Allí nosotros trabajamos identificando que la empresa concesionaria cumpla todas las obligaciones para las que se comprometió y que en las redes viales se cumplan mínimos niveles de servicio conforme a lo que se ha establecido en el contrato, ¿no? Los niveles de servicio, como dice ahí, son indicadores que califican el estado del servicio de una vía, ¿no? Son, es un parámetro técnico y están establecidos en el contrato de concesión y por eso que son supervisados por Ocitrán. Ahí tenemos, por ejemplo, en el caso que existen servicios obligatorios, la siguiente, por favor. Servicios obligatorios que las empresas deben haber implementado. En el caso de los aeropuertos, también tenemos otro tipo, digamos, de medición que básicamente son aspectos que se tienen que medir dentro de la misma instalación aeroportuaria. Tenemos como referencia el manual de IATA y tenemos ahí lo que son algunos de las mediciones que realizamos. Por ejemplo, lo que es el tiempo máximo de espera en cola, que eso se mide en diferentes escenarios del aeropuerto, ¿no? Por ejemplo, se puede medir en el check-in, o en la facturación, o en migraciones, o en el control de TUA. Se trata de identificar cuánto es que está demorando la cola en esas, digamos, en esas partes del aeropuerto. Pero también hay otro tipo de niveles. Siguiente. Otro tipo de niveles de servicio que están más referidos a lo que es el espacio por pasajero por metro cuadrado, ¿no? Por ejemplo, se dice que deben ser metro cuadrado por pasajero. Entonces, eso también se mide igual en diferentes instalaciones del aeropuerto. Puede ser en el check-in, puede ser en las salas de embarque, puede ser en las salas de recojo. Y dependiendo, digamos, si se respeta o no ese espacio, es que se estaría cumpliendo o no se estaría cumpliendo el nivel de servicio. Luego tenemos la verificación de los niveles de servicio y niveles de productividad en puertos, ¿no? Allí va a depender de cada contrato. La Autoridad Portora Nacional elabora lo que es la metodología para la medición de niveles de servicio y productividad. Y en ese sentido, Ocitrán cumple con ver si se están cumpliendo esos niveles, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos diferentes niveles como el caso del rendimiento de operación de contenedores, ¿no? O también el caso de la... Sí, anterior, por favor. O cuánto es el movimiento de una grúa, por ejemplo. Todo eso va a estar establecido en esta metodología. Luego, en ferrocarriles... En ferrocarriles y metros, tenemos también algunos niveles, algunas formas, digamos, de identificar si están cumpliendo o no con estos mínimos requisitos que debe tener la infraestructura, ¿no? Tenemos lo que es la conservación de trenes, lo que es la conservación de las vías férreas, la conservación de los sistemas eléctricos y señalización. Siguiente, por favor. El sistema de recarga de tarjetas, el nivel de limpieza que tiene la instalación del metro, la disponibilidad de trenes y la regularidad de ese servicio, así como la atención a usuarios. Este, por ejemplo, solamente lo estamos aplicando ahorita en el metro de línea 1, porque el metro de línea 2 no funciona, y sí en los ferrocarriles, ¿no? En los ferrocarriles que tenemos. Siguiente, por favor. Bueno, hay también otros factores importantes a medir, como el caso de la accesibilidad al sistema, la vigilancia en las estaciones, la vigilancia dentro de los mismos trenes, ¿no? Siguiente. Bueno, ahí está el Plan Anual de Supervisión 2022, visto por cada una de las actividades en las diferentes infraestructuras, ¿no? Tanto en aeropuertos, en redes viales, en ferrovías y metro de Lima, en puertos y en vías navegables, ¿no? Está el, lo celeste es lo ejecutado, lo rosado es lo proyectado, ¿no? Y esas acciones comprenden todo tipo de supervisión, tanto inspecciones en infraestructura como aquellas que son en gabinete. Siguiente, por favor. Bueno, el Plan Anual de Supervisión está vinculado a cada infraestructura de transporte, y ahí hemos puesto esta dirección, porque ahí ustedes podrían entrar a cada infraestructura e identificar exactamente cómo es que se viene llevando a cabo esta supervisión por parte de los CITRAN, ¿no? Ahí la dejamos para que, si es de interés entrar a infraestructura por infraestructura, son 32 infraestructuras, identificar cada caso. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo es la presencia del regulador en las infraestructuras? Nosotros, en realidad, somos una entidad que hasta el año 2017 no teníamos presencia ni en los, digamos, de oficinas, siguiente, por favor, ni en las infraestructuras y tampoco en las provincias. Entonces, hemos creado oficinas en Arequipa, Cusco y Loreto, ¿no? Y también en las, y estamos coordinando para coordinar próximas oficinas en otras entidades, ¿no? En otros departamentos. Y tenemos también la presencia de CITRAN en infraestructuras en Dimi Callao. Ahí tenemos dos oficinas, dos centros de orientación. Uno que está en la estación La Cultura de Línea 1 y otro que está en el edificio de APM Terminals, que es un edificio público. Ahí tenemos orientadores para poder solucionar los problemas de los usuarios que se pueden presentar. Y estamos coordinando para cuando salga la Línea 2 tener también una oficina ahí y en el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Que también nos parece importante tener una presencia en esa infraestructura. Luego tenemos ya el tema de orientación y acercamiento a los usuarios que va también de la mano con la presencia que hemos comentado. En orientación al usuario tenemos aquí una data de lo que son las orientaciones atendidas, ¿no? Entre enero del 22 a septiembre del 22. Y allí podemos identificar la importancia que para nosotros reviste, que el usuario esté bien informado. Y por eso es que tenemos, digamos, diferentes canales, ya sea citas virtuales, correos, oficios, presencial o telefónico, que nos permiten tener ese acercamiento al usuario. Y también, aparte de las sedes que hemos mencionado, también tenemos en la sede central un buen grado de atención. Aquí yo quiero llamar la atención que el usuario de infraestructura de transporte es distinto al usuario que ve los temas de servicios domiciliarios, ¿no? Porque el usuario que tiene reclamos por telefonía o por electricidad o por temas de saneamiento, tiene un comportamiento que siempre es permanente en el sentido que hay una continuidad en el servicio que le brinda esa compañía siempre. En cambio, el usuario de infraestructura de transporte cambia permanentemente de infraestructura y, digamos, de sede, de interés. Entonces, muchas veces podría tener un reclamo en línea 1, por ejemplo, pero si no es que está la instalación ahí en la misma infraestructura, difícilmente va a ir a una oficina o se podrán a buscar presentar su reclamo. Por eso nosotros tenemos el convencimiento que lo ideal sería contar con una sede de orientación en cada una de las infraestructuras de transporte, ¿no? Pero todo eso está amarrado a nuestro presupuesto, ¿no? No es solamente una decisión. Luego tenemos aquí un gráfico sobre lo que son la atención de denuncias. Denuncias recibidas en el año 2022 son pocas. Hemos recibido 11 denuncias. Y ahí está la materia por la cual las hemos recibido, ¿no? Por deterioro de la pista de aterrizaje en Tarapoto, por la falta de disponibilidad de asientos del aeropuerto de Arequipa. Bueno, en Red Vial 6 hemos tenido una mayor cantidad de denuncias, ¿no? Desde fallas estructurales en el Ovalo Tortugas, por ejemplo, o también, perdón, en la Red Vial hemos tenido 6, ¿no? Y o también por el tema de las afectaciones ambientales en el caso de COVID-SUR, pero son 11 denuncias recibidas en este año. En actividades de educación al usuario, permanentemente nosotros tenemos una participación en lo que es temas vinculados a educación al usuario, ¿no? Porque lo que nos interesa es que el usuario esté bien informado de sus derechos para que pueda conocer cómo reclamar y cómo es que los servicios deben ser prestados, ¿no? Que siempre la principal característica es que el servicio debe ser idóneo, debe ser seguro, debe presentar requisitos mínimos. Ahí seguimos con las actividades de acercamiento al usuario. Hemos tenido ferias informativas, actividades informativas en peaje, jornadas de orientación. Hemos hecho varias activaciones en el aeropuerto Jorge Chávez, también en línea 1. Ahí seguían las actividades de acercamiento al usuario. Pasamos a la siguiente. En tema de solución de reclamos de usuarios, Ocitrán resuelve en segunda instancia, ¿no? Los reclamos que son presentados en primera instancia en cada infraestructura. Entonces, ahí tenemos algunas cifras dependiendo de la infraestructura, ¿no? Cuántos reclamos se han presentado en lo que es la infraestructura portuaria, en la red vial. En línea 1 es donde se registra el mayor número de reclamos, ¿no? Entre enero y agosto se han presentado 4.006 reclamos. Nosotros aquí, como les decía, tenemos una actividad vinculada a lo que es la solución de los reclamos que son apelados, ¿no? Entonces, cuando hay una apelación en primera instancia porque no están contentos los usuarios con la respuesta que les ha brindado, recién recurren a Ocitrán. Siguiente, por favor. Ahí, línea 1 de Metro, solamente para hacer notar, es la infraestructura que presenta el mayor número de reclamos resueltos a favor de intereses de los usuarios. Y, en general, también la infraestructura que presenta el mayor número de reclamos, ¿no? Siguiente, por favor. Les comentaba que Ocitrán resuelve en segunda instancia las apelaciones. En el caso de línea 1 de Metro de Lima y Callao, también se presenta el mayor número de apelaciones recibidas, ¿no? O sea, como que hay un mayor descontento. Y ahí, entre enero y agosto del año de este año, se han recibido 38 apelaciones, solamente contra lo que es línea 1. Y, en general, se han presentado 83. En el año 2021, en total, habíamos cerrado con 195 y, en el año 2020, con 177, ¿no? Este año ya tenemos 83. Probablemente el número sea menor, pero sí tenemos un problema pendiente porque no tenemos los miembros completos del Tribunal de Solución de Reclamos para este tema. Entonces, sí tenemos ahorita un pequeño embalse con la solución de reclamos en segunda instancia, ¿no? Sí, siguiente, por favor. ¿Cómo es la participación ciudadana en Ocitrán? Nosotros tenemos consejos de usuarios. Tenemos consejos de usuarios de alcance nacional que son por las cuatro infraestructuras, ¿no? Puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles. Y, adicionalmente, tenemos consejos de usuarios en provincias, ¿no? Bueno, los consejos de usuarios en provincias son en Piura, en Loreto, en Cusco y en Arequipa. En total, son 63 representantes en los consejos de usuarios que permanentemente nos reunimos porque la presidencia, digamos, encabeza estas reuniones. Y, en el caso de los regionales de la gerencia general, permanentemente nos reunimos y la idea es encontrar soluciones a los problemas que nos plantean, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí tenemos una, digamos, una pequeña data de lo que son las sesiones de los consejos de usuarios. En el año 2022 hemos tenido 31 sesiones de consejos de usuarios en general, ¿no? Ahí tenemos algunas sesiones pendientes que se van a efectuar en los próximos meses, que son como 11. También hemos realizado visitas de campo en diferentes momentos. Estas visitas de campo lo que tienen, digamos, por objetivo es que los miembros de los consejos de usuarios conozcan la infraestructura a la cual pertenecen. Así, hemos realizado visitas de campo al peaje Camaná, tramo vial, desvío Quilca, desvío Arequipa, repartición, desvío Matarani, desvío Moquegua, desvío Hilo Tacna, la Concordia. Y hemos realizado otra visita también al aeropuerto Alfredo Rodríguez Bayón, de Arequipa, y otra al ferrocarril del sur. Tenemos por realizar visitas a la red vial de Moyobamba-Rioja, Puente Naranjillo, Puente Aguas Claras, a la red vial Irsa Norte, en Yurimaguas, el terminal portuario de Matarani. Eso está pendiente para este año. Bueno, los consejos de usuarios han tenido importantes iniciativas, ¿no? En lo que es aeropuertos, promovieron realizar las mesas de trabajo entre las aerolíneas, la DGAC y LAB y migraciones, en aras de contribuir con la reducción de la congestión de pasajeros, ¿no? En consejos de usuarios de puertos, se puede resaltar que promovieron una mayor difusión de los términos de las condiciones que rigen la asignación de citas. En consejos de usuarios de red vial, se puede, digamos, resaltar que impulsaron la determinación del criterio de aplicación del tiempo de espera en Colatec, que está pendiente de ser implementado en Ocitrán. En consejos de usuarios ferroviarios, han promovido la aprobación del manual de señaléctrica. En consejos de usuarios del Cusco, han impulsado la revisión del equipaje de bodega del aeropuerto del Cusco. Digamos que son las principales acciones que se han tomado a nivel de consejos de usuarios. Y luego tenemos las normas de protección al usuario, que están ya en la normativa de Ocitrán, que son el reglamento de usuarios de infraestructuras de transporte de uso público y el reglamento de atención de reclamos de usuarios. Siguiente, por favor. También hemos dictado disposiciones temporales del servicio de línea 2 para medidas sanitarias y reducir la interacción física en los tiempos de pandemia. Básicamente, esos son los temas que incluye la exposición, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, presidente. El consejo directivo de Ocitrán. ¿Algún colega que desea hacer algún comentario o pregunta referente a la exposición? Doctora Zambrano, diariamente en la línea 1 del metro se logra transportar un gran número de usuarios, casi en un mes un promedio de 15 millones de usuarios. Pero lo que vemos acá es una línea realmente 1 bastante descuidada en el tema de higiene, el tema de limpieza, ¿no? Y aparte otro tipo de problemáticas que se están generando, ¿no? Con el tema de las tarjetas. No sé en qué medida ustedes ya han detectado el problema y han planteado alguna solución referente a ello, ¿no? La segunda pregunta es lo siguiente. Los usuarios de peajes tienen serias confusiones a quién dirigir sus reclamos del servicio porque hay peajes que están bajo la competencia del Ministerio de Transportes y otros por parte de su despacho, que es Ocitrán. ¿Qué opinión les merece que Ocitrán puede encargarse de supervisar el servicio de todos los peajes a nivel nacional? Gracias, señor presidente. Sí, efectivamente nosotros también hemos notado problemas de limpieza en línea 1 que permanentemente los reportamos. Y en muchos casos sí iniciamos procedimientos por incumplimiento, ¿no? Que van finalmente a recaer en sanciones o penalidades. Nosotros podemos pasarle la lista de sanciones que hemos impuesto en muchos casos, no solo por esos temas en línea 1, ¿no? La reventa es un problema que se está trabajando a nivel del Ministerio de Transportes porque efectivamente en el contrato de la empresa no se prescribió esa posibilidad de que las tarjetas pudieran ser clonadas o que pudieran utilizarse estos mecanismos de reventa que en realidad no son mecanismos legales. Pues no, siempre se habló de una posibilidad de fraude en la línea 1 porque hay una parte que es cofinanciada por el Estado. Entonces al Estado le interesa que es efectivamente pagar por cada boleto efectivamente utilizado. Entonces siempre que se habló de fraude se hablaba de la posibilidad de que hubieran pasajeros que se colaran sin haber comprado su boleto. Pero esta posibilidad de que pasen con un señor revendedor que les hace poner la tarjeta y ellos pasar o que clonen las tarjetas no estaba prevista dentro de lo que era las posibilidades, digamos, de vulneración del ingreso al tren. Entonces ahorita hay una comisión en el Ministerio de Transportes con ATU conjuntamente en la cual también hemos sido varias veces citados para buscar una solución en conjunto. Pero es una solución que no solamente digamos de infraestructura sino es un poco digamos policiaca, ¿no? Porque acá hay una delincuencia, también una delincuencia que tiene que ver con temas de invasión a las plataformas, de clonación de tarjetas. Entonces en ese tema estamos ahorita trabajando pero es básicamente un tema del MTC, ¿no? Se está trabajando en eso. Y la otra pregunta era sobre el tema de los peajes, me decía. En el tema de los peajes, fíjese, comprendo la confusión de los usuarios, ¿no? Y creo que es un tema de dar mayor información porque siempre los reclamos por los temas de peajes se tienen que realizar ante la empresa que es la que administra el peaje. Siempre es la infraestructura de transporte y solamente la apelación es ante Ocitrán. Ahora, en el caso de los peajes que son administrados, claro, por Provías, ahí sí tiene que ser reclamo, entiendo, a Provías. Nosotros tenemos la mayor, digamos, voluntad de supervisar pero tenemos un problema de presupuesto grande, ¿no? No tenemos ahorita hasta ahora el reconocimiento del MEF de todo lo que es el ingreso que deberíamos tener por la aporte de regulación que hacen las empresas supervisadas. Entonces tenemos a veces supervisores que están, digamos, recorriendo en carreteras 300 kilómetros. Eso es imposible, la verdad, de supervisar. Entonces estamos pidiendo más presupuesto. Entonces la respuesta para supervisar peajes de Provías sería la misma, ¿no? Si hay presupuesto hay la posibilidad de hacer todo, ¿no? Pero si no hay presupuesto es muy difícil montar un equipo que pueda, y sobre todo las camionetas, todo lo que implica una supervisión en carretera, ¿no? ¿Algún colega que quisiera hacer uso de la palabra, comentario o pregunta? A la presidenta del Consejo Directivo de Ocitrán. La norma técnica, señora presidenta, dice de que cada 100 kilómetros debe haber una estación de peajes. Si nosotros, le digo yo porque procedo de Ancash y de Chimbote, para llegar a Chimbote tengo que pasar 5 a 6 peajes, ¿no? Cada peaje está valorizado, tampoco no tiene un estándar de valor. Están unos 9.50, otros 10.50. Entonces imagínese, cualquier usuario entre ir y venir a Chimbote debe pagar un promedio de 100 soles adicionales, ¿no? Entonces la norma técnica que dice que debe de pagarse, bueno, debería colocarse un peaje cada 100 kilómetros, si bien es cierto, es una norma referencial, ya nos damos la sorpresa que de acá está la zona señalada que es Chimbote, prácticamente cada provincia tiene su peaje, ¿no? Y le digo esto porque según las especificaciones técnicas, cada peaje debe de tener algunos requisitos y dentro de ello, por ejemplo, ¿no? Tener ambulancias, tener grúas para evacuar, si en el caso se quedan en la carretera, duchas para asistir, inclusive a muchos hermanos transportistas de transportes pesados, si nosotros nos vamos 11 de la noche, en la Panamericana vamos a ver 20, 30 trailers estacionados en las rutas largas y a su suerte, ¿no? Se supone que en otros países, lógicamente con mayor estructuración en el tema del transporte, encontramos lugares de parqueo grandes, con duchas al servicio de los transportistas que hacen transporte de larga, de ruta larga, en ese sentido, la pregunta es ¿por qué dentro de los contratos que han firmado las concesionarias deberían estar? Y le digo porque soy un transeúnte de manera rutinaria y veo, el día que veo una ambulancia, el día que veo una grúa estacionada en los peajes, digo, bueno, ha habido supervisión, porque otros días que paso y no los veo, asumo que nadie los supervisa y solamente tratan de cumplir los requisitos en los días de supervisión. No sé qué acciones ustedes están tomando con relación a la supervisión o auditorías no opinadas, no el tema de fiscalización. Gracias. Gracias, señor presidente. Mire, nosotros tenemos supervisores in situ en las 16 concesiones supervisadas y ahí lo que nosotros revisamos es que se cumplan con lo que dice el contrato, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, la red Vial 4, por ejemplo, debe tener tres ambulancias, por ponerle un ejemplo, ¿no? O la autopista del Sol debe tener cinco ambulancias. Igual sucede con las grúas. Cada contrato trae el número, yo le puedo dejar un documento donde tengamos ese detalle, yo se lo puedo enviar. Cada contrato tiene identificado dentro de su texto cuántas grúas, cuántas ambulancias, cuántas cabinas de teléfono debe haber, cuántos postes se o dice, todo eso está indicado en el contrato. Entonces, Ocitrán no hace los contratos, sino como habíamos dicho, es proinversión y nosotros lo supervisamos. Pero nosotros sí alertamos al ministerio cuando consideramos que un contrato ha podido, digamos, mejorar y tenemos además un trabajo de lecciones aprendidas dentro de nuestra organización en la cual hemos detectado esos errores, no errores, sino faltas que podrían haber estado en el contrato originalmente y que no han estado. Estos contratos siempre se llaman de primera generación porque son contratos que se hicieron cuando el Perú recién se abrió a lo que era la inversión privada y obviamente son contratos que tienen muchas faltas o, digamos, situaciones que no se previeron porque había falta de experiencia en estos contratos. Yo creo que ahora un contrato de red Vial tendría unas características completamente diferentes a las que tiene actualmente un contrato. Empezando por la ganancia esperada, ¿no? Porque esos contratos en muchas concesiones se hicieron pensando que iba a ser muy baja el, digamos, el nivel de las autofinanciadas sobre todo, ¿no? Muy baja el nivel de recaudación y luego el nivel de recaudación ha sido altísimo, ¿no? Pero no hay un tope para que a partir de ahí el Estado también comparta ganancias, por ejemplo, ¿no? O sea, el Estado ha entrado como a compartir pérdida pero nunca pensó que podía compartir ganancia porque no se pensó que había poder ganancia. Hay muchos defectos de estos contratos que no sé si son defectos o si son, digamos, lo que dicen el tema de no haber tenido una experiencia al momento que se elaboraron. Pero nosotros sí supervisamos que cada infraestructura de red Vial cumple con esos requisitos que están en sus contratos. Nosotros tenemos que ceñirnos al contrato, ¿no? Y sí, claro, en lo que son de provías ahí no tenemos nada que decir porque no es nuestra competencia. Pero sí, visto el sector, también comentábamos y por eso estamos haciendo, trabajando, queremos trabajar un software porque al usuario no le interesa cuando decide irse de viaje de un punto a otro si la carretera es concesionada o no es concesionada. Lo que al usuario le interesa es que la carretera funcione, que tenga los servicios y eso creo que no hemos logrado porque hay una ausencia ahí de políticas públicas, ¿no? Que estén mirando precisamente al usuario. Entonces, estamos trabajando un software que alerte con toda esa información independientemente de que la carretera sea concesionada o no. Pero sí, siempre va a haber una falencia en lo que son los servicios que brinda Provías también tiendo por temas presupuestales, ¿no? Bueno, colegas, ¿alguna participación? Agradecemos a los invitados por su asistencia y esperemos los documentos que se han comprometido a alcanzar. También que contribuirá a la acción de fiscalización de los colegas congresistas. Entiendo yo que los peajes están a nivel nacional y conocedores de ellos, que permitiría una manera de informarles, ellos también pueden ayudarles a hacer el tema de la fiscalización en los peajes. Muy agradecido. Muchas gracias, señor presidente. Como tercer tema, tenemos el predictamen recaído en el proyecto de ley 2095, slide 2021-CR, que mediante un texto sustitutorio propone la ley que promueve el registro de signos distintivos estableciendo la reducción del derecho de tramitación para la micro y pequeña empresa, MIPE. Esta propuesta fue presentada por la congresista Adriana Tudela Gutiérrez, para lo cual se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, al INDECOPI, académico especialista, habiendo recibido las opiniones favorables con algunas precisiones por parte del INDECOPI. La propuesta busca reducir barreras en favor de las micro y pequeñas empresas para dar inicio a sus actividades de emprendimiento, disminuyendo el costo del registro de sus signos distintivos, así como el costo adicional del registro marcario. De conformidad con el texto único de procedimientos administrativos, el TUPAC, de INDECOPI, el registro de marcas de productos, servicios colectivos y de certificación, nombre comercial y lema comercial, tiene un costo actual de 534.99. Asimismo, el costo para cada clase adicional es de 533.30. En ese sentido, la Comisión pone especial énfasis en señalar que el INDECOPI, en su calidad de organismo técnico especializado, ha emitido una opinión favorable, dada sobre la base de sus propios cálculos presupuestarios y del beneficio y el costo efectivo realizado por la institución, es decir, conforme a lo señalado en la propuesta del organismo técnico. Es viable una reducción de las tasas conforme al estudio realizado, considerando que el INDECOPI maneja el costo efectivo de la tramitación del procedimiento. El rol del Estado es, entre otros, el de estimular las oportunidades de superación siempre y cuando exista la justificación. Por ello, es que se acepte el porcentaje propuesto por el mismo INDECOPI, en tanto se determina sobre la base de la reducción del ingreso por monto versus el incremento del ingreso por la mayor cantidad de registros. Es por ello que no estamos ante una exoneración, incentivo o beneficio tributario, ni mucho menos un subsidio cruzado. En ese sentido, el predictamen no plantea regular ni establecer la tasa de registro de signos distintivos ante el INDECOPI. Por el contrario, tiene como único objetivo incentivar el registro de signos distintivos, entre paréntesis, promover el procedimiento en su totalidad. Cierra paréntesis. Más no intervenir en la tasa dispuesta directamente por el organismo técnico. Por ello, la propuesta no contraviene el artículo 74 de la Constitución ni el Código Tributario, pues la naturaleza de la tasa sigue siendo la misma, que es cubrir el costo del procedimiento, costo efectivo que el mismo INDECOPI ha determinado. Únicamente se dispone un mecanismo de incentivos para el registro de signos distintivos en beneficio de las MIPES inscritas en el REMIPE y con el objetivo de facilitar la reactivación económica. Finalmente, resulta necesario resaltar que esta propuesta tiene antecedentes positivos en el organismo técnico INDECOPI. Por ejemplo, la promoción del registro de marcas colectivas mediante la eliminación definitiva de la tasa administrativa que se aplicaba para tales signos distintivos. Viene funcionando a la perfección. Asimismo, mediante el informe 004-2022-DSD-INDECOPI del 4 de abril del 2022, la Dirección de Signos Distintivos DSD del INDECOPI recomendó promover el descuento de tasas diferenciadas a favor de las MIPES, lo cual ha sido recogido en el predictamen conforme al texto que ha sido entregado. He cumplido con la sustentación del predictamen y lo someto a debate. Los congresistas que quieran intervenir pueden solicitarlo. Sí, colega Adriana, tú dile. Muchas gracias, presidente. Quisiera empezar felicitando el trabajo de la comisión que usted preside. Creo que es muy positivo que se haya podido emitir este predictamen, porque finalmente creo que debe ser prioridad de todos simplificar aquellos procedimientos que obstaculizan el acceso y la permanencia de los emprendedores en el mercado formal. Yo desde mi despacho he presentado una serie de proyectos legislativos que justamente buscan eso, eliminar barreras, eliminar obstáculos normativos para promover la inversión, la innovación y la protección de los derechos establecidos en el capítulo económico de la Constitución. El INDECOPI actualmente es la agencia de competencia encargada de proteger estos derechos. La libre competencia, la propiedad intelectual, y creo que es importante siempre estar en permanente diálogo con la institución, de forma que podamos siempre llegar a consensos respecto a estos proyectos. Con respecto a este proyecto y a este predictamen, en un inicio se incluía un artículo que hubiese permitido registrar una marca hasta en tres clases de la clasificación de NISA distintas mediante un único pago similar al que se realiza actualmente por un solo registro. Es decir, bastaba con hacer un pago para un registro para poder registrar la marca en distintas categorías, porque actualmente se pagan más de 500 soles por clase, por categoría, y con esta propuesta se iba a poder registrar hasta tres por esos mismos 500 soles. Sin embargo, en comunicaciones y en conversaciones con Indecopy, así como en el informe que ellos nos han remitido a la comisión, ellos señalaron que no les parecía la mejor vía para poder reducir las tasas a los pequeños emprendedores, porque iba a terminar siendo un proceso bastante engorroso y que podría generar sobrecostos logísticos. Sin embargo, sí se mostraron a favor de poder establecer una tasa diferenciada específicamente para las MIPES. Y esta opinión ha sido compartida por diversos expertos en materia de competencia. Entonces, de estas opiniones hemos podido sacar tres conclusiones. La primera es que se requería de una tasa diferenciada para las MIPES, porque era necesario hacer una pequeña modificación a la ley del procedimiento administrativo y permitir la diferenciación en tasas administrativas. Y conforme al Tribunal Constitucional, la diferenciación no es equivalente a la discriminación y se podrán establecer marcos diferenciados cuando se sustenten en principios e intereses constitucionales que sean razonables. Y este es el caso. Por tanto, este proyecto es consecuencia de estas opiniones de distintos expertos y del Indecopy. Y inicialmente, si bien se propuso un pago diferenciado digamos con un descuento del 50%, el Indecopy señaló que esta tasa diferenciada debería establecerse en un 25%, cosa que se ha adoptado en el proyectamen y que considero que es correcto. Así que, nuevamente, creo que es muy positivo que se tomen acciones para permitir que cada vez más peruanos y más emprendedores puedan emprender sus proyectos de manera formal y que el Estado sea un aparato amigable para el ciudadano y que, por el contrario, no le ponga obstáculos. Muchas gracias. Si hubiera algún colega congresista que hiciera formular alguna pregunta o comentario ¿Pida Secretaría Técnica proceda a la votación? Sí, señor presidente. Se va a sacar a votación el predictamen recaído en el proyecto de ley 2095. El sentido de su voto, congresista Elías Varas Meléndez A favor Congresista Digna Calle Lobatón Digna Calle, a favor Calle Lobatón, a favor Congresista Adriana Tudela Gutiérrez A favor Tudela Gutiérrez, a favor Congresista Rosángela Barbarán Reyes Congresista Jorge Morante Figari Congresista Oristela Obando Morgan Obando Morgan, a favor Obando Morgan, a favor Congresista María Elizabeth Taipe Coronado Congresista Jorge Luis Flores Zancachi Congresista Miguel Ángel Cixia Vásquez Miguel Cixia, a favor Cixia Vásquez, a favor Congresista Sigrid Bazán Narro Bazán Narro, a favor Bazán Narro, a favor Congresista Arturo Alegría García Vuelvo a hacer el llamado a los Conistas que están en la plataforma Congresista Jorge Morante Figari Congresista Jorge Luis Flores Zancachi Morante Figari, a favor Morante Figari, a favor Congresista Jorge Luis Flores Zancachi Jorge Flores Zancachi, a favor Flores Zancachi, a favor Congresista María Elizabeth Taipe Coronado Congresista Cordero Yontay María, a favor En reemplazo del congresista Luis Gustavo Cordero Yontay Gracias, secretaria técnica Sí, se deja constancia de la presencia de la congresista María del Pilar Cordero Yontay y su voto es a favor Hola, congresista Barbarán, a favor Barbarán Reyes, a favor Hola, se escuchó, disculpen Buenas tardes Sí, colega Barbarán, sí fue consignado su voto Gracias, gracias, presidente Congresista Alegría, a favor Presidente, secretaria técnica Considerar mi voto Alegría García, a favor Señor presidente, han respondido a favor 11 señores congresistas No hay votos en contra ni abstenciones Perfecto, gracias Continuamos El predictamen recaído Otro predictamen es el recaído del proyecto de ley 2095 slide 2021-R Ha sido aprobado por mayoría y unanimidad Por unanimidad Como último punto de la agenda El predictamen Vamos a sustentar el recaído en el proyecto de ley 1474 slide 2021 Disculpe, colegas Vamos a dar uso a la palabra a la colega Adriana Tudela Gracias, presidente En realidad Me gustaría simplemente dejar consignado mi voto a favor del siguiente predictamen que va a ser sustentado Gracias Gracias Vamos a sustentar el predictamen recaído en el proyecto de ley 1474 slide 2021 que propone modificar la segunda disposición complementaria final de la ley 31.143 Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros para que en toda operación crediticia en la que se cuenta con un seguro de desgravamen la entidad financiera de oficio realice la devolución de la totalidad del seguro de desgravamen al cliente en el momento que cumple con el pago del total de la deuda pactada Por otro lado propone que la entidad financiera ante la presentación del documento que acredite el deceso o la invalidez total y permanente del asegurado por los derechos sabientes o de tercero legitimado Activa inmediatamente el seguro de desgravamen para la cobertura del bien que constituye garantía del crédito por el monto del saldo insoluto de la deuda del asegurado y libera de la obligación de pago del crédito a sus derechohabientes El predictamen ha tenido en consideración las opiniones de la SBS de la Asociación de Consumeres ACUSE de la Asociación de Empresas de Seguros APSEC de la Presidencia del Consejo de Ministros PCM del Ministerio de Economía y Finanzas del Banco Central de Reserva del Perú de la Cámara de Comercio de Lima y del Indecopi Todas ellas fueron opiniones negativas respecto de la devolución de las primas pagadas en los seguros de desgravamen el predictamen considera que ello ya está regulado en la actual legislación al señalar en la segunda disposición complementaria final de la Ley 31.143 que en toda operación crediticia en la que se cuenta con un seguro de desgravamen corresponde a la entidad financiera presentar al usuario por lo menos una alternativa de seguro de desgravamen con este rescate o devolución que será de libre elección por el cliente La propuesta tal como fue planteada elimina la posibilidad de obtener un seguro de desgravamen estándar y con ello priva a los consumidores a tener posibilidad de elegir qué tipo de seguro de desgravamen desean contratar en sus créditos y desnaturaliza la figura del seguro afectando su propio funcionamiento dado que el contrato de seguro se rige por el principio de mutualidad haciendo casi imposible distribuir el riesgo y ello podría generar que las primas de los seguros de desgravamen suban su valor en el mercado asimismo es muy probable que las empresas de seguros no quieran ofrecer dichos seguros ante la poca capacidad de afrontar el pago las indemnizaciones como consecuencia de los siniestros que se presenten generando así una mayor barrera de acceso para la obtención de un crédito en el sistema financiero respecto a la respecto de la propuesta de la documentación que activaría el seguro al acreditar el fallecimiento o la invalidez total o parcial permanente del asegurado la resolución de la SBS 4143-2019 reglamento de gestión de conducta del mercado emitido por la SBS señala que es obligación de la empresa de seguros establecer en las pólizas la documentación requerida para solicitar la cobertura del siniestro y tal como también lo establece la ley de seguros no se debe solicitar documentación adicional distinta a la indicada en la póliza de seguros además dicho reglamento en su artículo 16 establece cuáles son los aspectos referidos a la información mínima y documentación para poder para proceder a la cobertura del siniestro y forman parte de las condiciones mínimas que las empresas deban someter a aprobación administrativa desde la superintendencia de banca y seguros y AFPs a fin de que se verifique los requisitos solicitados a los usuarios por estas consideraciones el predictamen considera que también este extremo de la iniciativa legislativa ya se encuentra regulada por el ordenamiento nacional vigente a través de una norma especial es por ello que propone no aprobar el referido proyecto de ley he culminado con la sustentación del predictamen y lo someto a debate de los congresistas que quieran intervenir puedan solicitarlo si no hay intervenciones vamos a dar por culminado el debate y pasamos a la votación secretaria técnica proceda a la votación nominal si señor presidente se saca a votación el predictamen recaído en el proyecto de ley 1474 el sentido de su votación congresista elías varas meléndez a favor congresista digna calle lobatón digna calle a favor calle lobatón a favor la congresista adriana tudela gutiérrez dejó su voto a favor congresista rosángela barbarán reyes congresista barbarán reyes a favor congresista luis gustavo cordero yontay y en su lugar vota la congresista maría del pilar cordero yontay cordero yontay maría a favor secretaria técnica gracias cordero yontay maría a favor congresista jorge alberto morante figari morante figari a favor morante figari a favor congresista oristela obando morgan obando morgan a favor obando morgan a favor congresista maría elisabeth taipe coronado congresista jorge luis flores zancachi jorge luis flores zancachi a favor flores zancachi a favor congresista miguel ángel zigzia vázquez miguel zigzia vázquez a favor zigzia vázquez a favor congresista sigrid bazán narro bazán narro a favor bazán narro a favor congresista arturo alegría garcía alegría a favor alegría garcía a favor señor presidente han respondido a favor 11 señores congresistas sin votos en contra sin abstenciones el pre-ictamen recaído en el proyecto de ley 14 1474 slide 2021 guión CR ha sido aprobado por unanimidad la presidencia solicita acordar la dispensa de la aprobación del acta para tramitar los asuntos materia de la presente sesión si no hubiera ninguna oposición de la dispensa entonces dejamos constancia que la dispensa de la aprobación del acta de la presente sesión ha sido aprobada agradeciendo a los señores congresistas por su asistencia y participación siendo las 13 horas con 10 minutos se levanta la sesión muchas gracias colegas congresistas hasta la próxima señor presidente buenas tardes señor presidente gracias